Todos los días cuando están muy aburridos Llega un video nuevo para divertirlos Junto a sus amigos Momentos compartimos El Miro ya llegó Ah, le pusiste nafta No, todavía no Wow, mira, una caseta de nafta Claro, para cargar En el medio del centro Toma, toma, toma Estoy llenando el mío, eh Madre mía Full nafta, bien Bien, gracias, bien Milo, se lleva mi Tú ves el cable este, así Sí, lo veo como lo tienes tú Muy buena, eh ¿Alguien le puede poner nafta al triciclo? Pero llena el triciclo con ese cable A ver si se puede ¿Papel? Pero no tiene nafta Hay que ponerle nafta a esto A ver Claro Mira, lo llena, lo llena Pero no tiene nafta Wow, 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 wow Wow, lo llené, lo llené Fíjate Toma La estación del servicio Está lleno del tanque esta hora Oigan, podríamos hacer una estación del servicio Para poner chocolate Claro Sí, por favor ¿Se imaginan eso? Aquí, adelante de todo Ahí tendría nafta, gratis Para mis triciclos siempre A ver, este Este ya tiene No, gratis, no Hay que pagar ¿Tú qué te piensas? Mira, mira, mira Mira, mira Mira, uh, lo se rompió ¿Qué haces, Vita? Vamos a hacerle una carrera ¿Acaso te venden la TNT por dos pasos? No, la consigo, ahora dice Adri, ¿por qué lloras? ¿Por qué lloras, Adri? Porque aún me huevo, o sea, no me conoces Bueno, pero, ¿qué quieres? Si subes, si subes, eh, Piggy Nadie te conoce, Adri, no solo él Ah, ya lo sé, ya sé Este es el tonto que dice Que dice al principio de los videos ¿Reconoces a este personaje? ¡No, no, no! ¡Claro, ese! ¡Es él, es él! ¡Claro, ese es! ¡El que dice! ¡Me ha reconocido! ¡Mulo! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Simplemente lo he mirado fijamente Y ya lo ha muerto ¿Qué pasó? Te matas cuando te miras fijamente, Adri ¡Oh, no! Entonces no lo he mirado ¡Ah, tiene mucho poder! Eh, Vita, haz lo tuyo, haz lo tuyo, Vita ¿Qué? ¡No, no le exploten! ¡Pobre Mume Mube! ¡Oh, Dios mío! ¡No se llame Mume Mube! ¡Mume Mube! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Ah! ¡No, no! ¡Toma! ¿Pero por qué le explotamos en lugar de trabajo? ¡Ah! ¿No disfrutaron eso? ¿No lo disfrutaron mucho? ¡No, no! ¿No te exploté, Milo? ¡No, pobrecito Mube Mube! O sea, la TVT... La TVT fue solo para asustarlo, no para explotarlo, Milo Pero... Pero yo lo disfruté, que se explote todo, ¿sabes? ¡Mira! ¡No, no! ¡No se ha disfrutado! ¡No, no se ha disfrutado! ¡Miren! ¿Alguna vez vieron a una cebra tan fea como esta? ¡Toma, cebra! ¡Eh, Vita! ¡No le pego! ¡No le pego! ¡No le pego! ¡No le pego! ¡Pobre cebra! ¿Por qué no le pego? ¡No me lo vas a decir fea! Lo único que falta es que te cause rechazo por ser feo ¡Esta, Milo! ¡Pero por qué no le pego! ¿Qué tiene de malo? ¡No le puede pego a los animales! ¡Claro! ¡Ahí está! ¿Qué? ¡Ay, pero tú te sientes bien, Milo! ¿Qué te pasa? ¿Qué? Me siento bastante bien Se me mueve un poco... O sea, un poco extraño, pero estoy bien Creo que es porque estoy un poquito nervioso, ¿sabes? ¿Quieres ir al hospital? ¡Sí, sí, sí! ¡Vamos al hospital! ¡No me siento del top! ¡Mira, mira, malditas plantas! ¡Toma! ¡No! ¡Es muy fácil! ¡Hay que pasar el paso! ¡Oh! ¡Termilo! Toma, malditas plantas Y si veo una flor, la mato también ¿A dónde están las flores? ¡No, no, no! ¿Por qué le están agresivos? ¿Qué le pasa? Toma, toma, malditas flores ¡Milo! ¿Qué pasa? ¡Tú no eres así! Si deja de romper, ponlo concholate ¡Pasta! ¿Qué ponlo concholate? ¿Qué ponlo? ¡Habla bien! ¡Oye, Melo! ¡Habla bien! ¡Me siento bien! ¡Cocholate, habla bien! ¿Qué? ¡No, no! Es que tiene los ojitos un poco... Como que... Con un poquito de... Rojo ¿Qué? ¡Milo! ¡Milo, estás bien! ¿Cómo que tengo los ojitos un poquito rojo? ¡Milo, rápido! ¡Está teniendo un derrame! ¡Doctor! 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 ¿Qué le pasa a su huevola? ¡Doctor! ¡Echo, dale! ¿A dónde está el maldito doctor en este maldito hospital? ¡Le voy a romper todo! ¡Aquí está! ¡No, no rompé! ¡Toma! ¡Entra! ¡Dile qué te pasa! ¡Hola, doctor! ¡Hola! ¡Buenos días! ¿Cuál es el problema? ¡El problema es que eres un tonto y tiene cara de horrible! ¡No, no, no! ¡El problema es que... ¡Milo, de repente es súper malo y quiere ser maldales! ¡Te voy a prender fuego con todo esto, ¿sabes? ¡Con todo esto! Creo que tenemos un caso extremo de locura extrema ¡¿Qué locura extrema?! ¡Esto es la locura extrema! ¡Toma! ¡No, no! ¡Esto tengo que internar! ¡Paciente! ¡Venme aquí! ¡Ahí está! ¡No, no! ¡Pero por qué, doctor! ¡Pero qué les pasa! ¡Ven a ver! ¡Mira, venga, mira! ¡Voy a plantar esta planta para cortarla infinitamente! ¡No! ¡Deja la planta fría! ¡Que sufra todo el tiempo! ¡Que sufra todo el tiempo! ¡No! ¿Qué haces? ¡Enciérralo, enciérralo! ¡Quédate ahí! ¡No! ¿Pero qué haces? ¡Tienes que controlarte, Milo! ¿Por qué me encierran? ¡Por mí no puedo matar la planta! ¡Caya! ¡No! ¡Romper plantas y romper los cocholantes y pegarle a los animales! ¡Tú cállate! ¡Cállate y aprende a hablar, niña rata! ¡No! ¡Vámonos, enciérralo! ¡Ságan de aquí! ¿Por qué lloran? ¡Yo ya no sé qué hacer contigo! ¡No puedes ser tan malo! ¡Te remente un segundo a otro! ¡Hola! ¡Es verdad! ¡Piensa! ¡Piensa qué te pasa! ¡Piensa! ¡Yo no sé qué me está pasando! ¡Yo no soy así! ¡Perdona, Clary, por decirte eso! ¿Sabes? ¡Perdona, perdona por... ¿Qué es lo que te pasa? ¿Qué es lo que te pasa? ¡Perdona por no insultarte más! ¡Perdona por no insultarte tanto! ¡Madida tonta! ¡No puedo! ¡Y tú te callas, niña horrible! ¡Te callas! ¡Perdona, Pepe, no es Fernando! ¡No puede ser! ¡Y tú! ¡Y tú! ¡No puede ser! ¡Y tú! ¡Tú! ¡¿Qué?! ¡Niño rata con cara de queso! ¡Pero si yo acabo de... ¡¿Qué acabo de pasar aquí?! ¡Perdona! ¡¿Qué pasa?! ¡Somos tu... ¡Yo soy tu hermanita y ellos son... ¡Somos tu mejores amigos, Miro! ¡Sí, ya lo sé! ¡No sé qué me está... ¡Ah! ¡Hay que encarcelarlo! ¡Hay que encarcelarlo! ¡Hay que llevarte al psiquiátrico! ¡Me está pasando algo... ¡Algo! ¡Como algo extraño! ¡Ah! ¡No! ¡Miro! ¡Miro! ¡Ah! ¡Ah! ¡Miro! 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 Sí, 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 por un segundo me vi el brazo un poco extraño! ¡Se han jugado los trailers! ¡Me están dando, me están dando muchas ganas de... Vita, tienes un poco de TNT por ahí! ¡Siempre tengo TNT! ¡No le des TNT, Vita! ¡Estás loca! ¡No, no! ¡Eso no! ¡Ves! Voy a hacer una construcción, tranquilos! ¡Tranquilos! ¡No le voy a dar esta lamparita aquí que va a explotar todo! ¡Claro! ¡No, no, no, no! ¡Por un pechino! ¡No, Milo, no! ¡Todo! ¡Vito, hospital! ¡No! ¡Vito, hospital! ¡Todo! ¡Todo! ¡Toma, Milito, hospital! ¡Toma! 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 ¡Mira, carajo! ¡Tú que me vas a robarte, Nete! ¡Todo, pechino! ¡Todo, pechino! ¡Eso está alimentando mi vida! ¡Nos voy a matar a todos! ¡Nos mató a todos! ¡Mira, contrólate! ¡No! ¡No me pasa, Milo! ¡Mira, te veo! ¡Mataré todos, Abel! ¡No, no, no! ¡Ven aquí, Aldeano! ¡Ven aquí, Aldeano, te mataré! No puedo romper nada Milo, te has que controlarte ¿Qué haces? ¿Por qué me traes por aquí maldito y rata? ¡Contrólame! ¡Tienes que controlarte Milo! ¿Controlarme de qué? Bueno, pero no sabía que era... ¿Ves? Me estoy convirtiendo en un punto exe ¡Tienes todo rápido! ¡Tienes para entrar aquí! ¡Toma! ¡Y la comida! ¡Ahí te dejaron la comida! ¿Dónde estás? ¡Para aquí! ¿Tú también? ¡Ahora! 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 ¡No! ¡No estoy a tratar de aquí! ¡No, ven aquí! ¡Se mataré! ¡No! ¡Ven aquí! ¡Hay que dejarlos todos ahí encerrados! ¡Pero nos mataré a ustedes! ¡Mataré a todos! ¡Pon la chocolate! ¡No! 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 ¿Qué haces para curarlo? ¡Nada! ¡Nos voy a matar! ¡Nadie me puede curar! ¡Yo soy bodemilo.exe! ¡No, no! ¡No! ¡No, no soy ¡Toma la ayuda! Todos los amiguitos que vean esto, por favor, pongan el chat rápido, Milo. ¡Hazte normal! ¡Destransformate! ¿Qué, Milo? ¡No van a poner nada porque yo estoy dominando a Milo, tontos! Yo soy Bmilo.exe y lo estoy dominando, así que ustedes cállense. ¡No! ¡Los amiguitos! ¡Y todos los amiguitos en los comentarios somos más fuertes que tú! ¡No! 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 ¡ ¡Explotaste todo el hospital, Milo! ¡Ah, explotó todo! ¿Cómo que exploté el hospital? ¿Están seguros? ¡Y quisiste explotar la casa de Obebube! ¡No, no! ¡Fue Vita! ¡Y el novio de Obebube se quedó sin trabajo y sin casa! ¡No! ¡Ahora sí dos! ¡Y me pegaste a mí y a Adri le dijiste feo! ¡Y a mí se le pegó en cuenta! ¡Ay, no te acuerdo! ¡No me lo que eso le dijiste! ¡Es que no era yo! ¡No era yo! ¡No, yo, ¿saben qué? Antes de convertirme en .exe de nuevo Me voy al canal de Roblox Me voy a ver el video de Roblox, ¿saben? ¡Me voy! ¡Sí, vamos! ¡Vamos corriendo al canal de Roblox, por favor! Recuerden, ahora mismo un video de Roblox Se está estrenando ahora en este momento Me voy al chat a hablar con ustedes Porque aquí me voy a volver a convertir en .exe y no quiero ¡Vámonos! ¡Vamos al canal de Roblox! ¡Vamos! ¡Oh, no! ¡Por favor! ¡Si te cuore! ¡Si te cuore! ¡Si te cuore! ¡Si te cuorea! ¡Si te cuorea! Se está presentado en ee muito chino ¡Hoy eating, desig broa! El soutiena al canal... ¡Si te cuorea! ¡Saves!